Capacito de hueso Lápido y labiales Vamos a ver si es lápido Ya ven, el lápido ya es esto Ya ven, usted que es experto No, espérense, ya es chiquita Ya no solo se puede ir a aceptar Ya no, solo es uno, papi Ya ven, esto es lápido y labiales Es brillo No es lápido y labiales ¿Ven? Por eso tenía que completar Y después me pegaba Esto sí es lápido y labiales Bueno mi amor, se lleva este excelente premio Espérense para tomarle su foto Del Vigo Multicolor Espérense para tomarle su fotito Que mañana va a estar el Citroen Karaoke Recordarle que todos los jueves Hacemos animación en vivo En Vigo Multicolor Venga mi amor, para tomarle la foto Hacemos animación Hoy usted puede estar conmigo Empezamos 7 de la noche Y que vamos a estar en la Taberna de Nali A partir del 15 de diciembre Haciendo un programa aquí en Santana Todos los meses Para que usted llegue a cantar ¡Gracias!